hola 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 que hay de nuevo viejos espero que todo vaya bien de nuevo me encuentro con otro vídeo grabando otro vídeo y tal y como podéis ver más o menos o adivinar la captura se trata de un tomate resulta que como ya sabéis tengo un portátil o una laptop viejita y bueno he ido de distro en distro tiene esta este portátil viejo tiene dos discos duros uno tengo manjar xfc que aunque va bien corre bien cuando llevas un rato y abres algunas aplicaciones y abres otras pues llega momento en que se colapsa entonces la tengo no no la he quitado para el segundo disco duro he ido buscando pues que probar tenía hace tiempo crash bands la quité luego puse windows xp para ver si actualizaba a mi samsung galaxy a android lollipop como no la actualicé decidí quedarme en kit k444 pues kit de windows xp solamente iba a servir para eso es ir para usar el odin y y ahora pues pensando 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 que distro pongo digo pues había escuchado hablar de un tomate siempre he dicho que mate no es que me atrajera mucho yo he sido un enamorado de d de gnome 2 pero no sé mate no me acababa de de cuajar entonces digo voy a probarla pone su punto mate en google no tienes que preguntarle a nadie donde se descarga un tomate la pones en google y ya está hay gente que odia google yo no lo entiendo yo amo google me casaría con él y bueno aquí tenemos su página web también ahí vemos la página que hay para raspberry pi 2 y bueno te vas a la sesión descarga o nos vamos a la mejor situación descargas y aquí vemos la opción por torrent opción por descarga directa también por si queremos donar y ese es 32 y 64 bits como este es un portátil viejito un intel core centrino duo doble núcleo un core 2 2 2 2 gigas de ram de ddr2 400 magas que vejita una nvidia desastrosa una nvidia geforce go 7300 que con los no veo se pone ardiendo es decir es instalo cualquier distro que que lleve nvidia en la instalación si en la instalación me ponen los de área libre no veo por ejemplo manjar o no porque más ahora eliges con la de propietarios y se lo deje instalado pero en ubuntu y nada más y instalar e iniciar reiniciar la instalación el portátil se echa arder pan de las manos encima y te quemas y tienes que corriendo 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 instalarlo los driver propietarios nvidia antes de que explote el portátil porque se pone ardiendo que puedes freír un huevo encima y eso es lo que hay esta nvidia no le gusta los drivers libres no veo quiere propietarios nvidia es decir que estado un rato un rato desde que sale un tomate hasta hasta que pasaron inclusive unos minutos corriendo instalando los nvidia desde el gestor de controladores de drivers de ubuntu inclusive después de estar lo nvidia hasta dos reinicios después no se ha calmado es decir en este caso hay un truquito que es apagar mi portátil y desenchufarlo de la corriente unos segunditos de volverlo a enchufar y ya se calma y ya se queda con cuando cuando instalas los drivers nvidia y bueno ubuntu ubuntu palabra africana que significa no se instalar de bien ubuntu no viene exactamente así viene parecida lo que pasa que cambié el tema buscando temas y no y no recuerdo cómo estaba recién instalada para más fea todavía que esto más fea este si el marco de ventanas si viene el borde ventanas los temas de conos el tema gtk creo que también viene pero bueno yo le vi algo feo y digo esto feo feo para feo yo y todo el distro buntera deriva siempre a numix y todo distro gtk era deriva siempre a numix así que me fui a google otra vez con no recuerdo de cabeza donde está numix y encontré numix así que le pongo un pantalla un fondo de pantalla mío propio nos vamos a temas y un tema todavía me recuerdo de cuando generó me dos aquí era un botoncito personalizar mira hay un tema el tema que se llama yuyo 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 dar yo soy yo 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 pues mira podría dejar el yuyo porque es pariente mío por lo que se ve nos vamos a numix ahí está he instalado un numix mediante el ppa repositorio de ppa de los chicos de numix nos vamos a borde de ventana y también vamos a cambiar el numix por perdón el yuyo dar por numix y el icono lo puede el tema de conoce que tiene el ambiente mate lo vamos a cambiar por no me decir que los círculos de no me habéis visto que arriba a la izquierda como cambia que maravilla y el puntero vamos a poner el negrito y ya está esto es fácil ahora bueno esto ha cambiado una barbaridad no tiene comparación con lo que había antes que era una cosa horrenda estaba un traquito de café con vuestro permiso hay escuchar un poco de la mejor ventilador de forno porque está grabando está el simple screen recorder y está tirando vamos a hacer por gusto yo le en vacío recién recién iniciada la distro en vacíos solamente con lo que corra en segundo plano y sin tú abrirle por tu cuenta pues 200 y algo megas está el orden de consumo de ram ahora mismo está grabando lógicamente el simple screen record después está tirando y tenemos nos encontramos con 473 megas de dos posibles de dos gigas posibles y los procesadores el procesador de doble núcleo pues están a la mitad prácticamente cada uno y bueno habéis visto que el cambio cuando se cambia no me dice totalmente radical y realmente pues si merece la pena hubo un tomate recomendado para máquinas viajitas siempre decimos para máquinas viajitas pero yo también si a la gente que le guste por ejemplo tengo un compañero en google plus taboada creo que es que tiene una máquina que quitar sentido de a base más potente que la mía y usaba un ubuntu unity y se ha cambiado mate es decir tiene 30 gb de ram tiene discos duros ssd tiene una nvidia que esas de esas que no caben en un camión y sin embargo pues se ha cambiado mate porque le gusta mate y entonces para la gente que amemos y que gozemos ya tú sabes que no me da después está muy bien yo había probado mate anteriormente en debian y creo no sé si manejar o no lo sé no sé prende bien si era fijo que lo había probado incluso está en mi blog de plenos por eso no lo puedo desmentir porque es cierto y pero no no me acabo de enganchar entonces llevo medio día en un tomate y una vez que ya la he vestido a mi gusto pues estoy viendo que se defiende bien se defiende bien en mi viejo portátil y que bueno aquí vamos a al sistema acerca de mate trae 182 ubuntu 1504 era 1504 mate 182 ya saben mate es un escritorio un ford de genome 2 de nuestro amigo viejo genome 2 y le he instalado pues aplicaciones por mi cuenta viene un poco peladita viene con vlc en asesorios por ejemplo le he instalado viene con plan aunque yo no lo he iniciado en asesorios no le he instalado nada todo lo que trae es lo que traía por aquí que tenemos el gráfico si le he instalado el gym trae el visor de imágenes de mate el gestor de para de fotos software que yo nunca lo uso yo no 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 uso gestores para el simple scan herramienta de sistema pues trae el yo solamente de lo que hay por aquí le he instalado el el que le instalado que no lo veo coño el el listador de de pacatas gdb para instalar punto de de clic derecho del ratón instalado gpartner pero no nos sale en este menú saldrá en el otro en internet le he instalado el corebir instalado el gahim lo demás lo trae el transmisión firefox el el chax el ex chat el pic din lo trae y el y el thunderbird en la suite ofimática la traen de de serie y aquí pues yo le instalado el el audio recorder para hacer mi podcast audacity se ha instalado tal y como comenté mi blog de berlin es el 2113 al 206 en reposo es una penita no a través del repoppa de ubuntu handbot handbot le he instalado el 211 el de adiv mi reproductor en gtk preferido gucb y lo trae lo trae curiosamente lo trae instalado handbrake lo he instalado yo voy a la página web de handbrake habéis google handbrake of bike que tiene repositorio ppa oficial parole le he instalado yo me gusta también lo suelo alternar con vlc vlc lo trae de serie en ritmos lo trae de serie los lo quitaré nunca lo uso y le instalado pues el simple screen recorder que también si vais a su página web encontrar es el ppa y bueno este menú en cascada que a mí tanto me gusta a mí tanto me gusta me pone me pone pues es una maravilla que quieres que diga el menú lugares que también hace tiempo que no lo veíamos aunque en para para genomas el para genoma tras cel pues hay un hay alguna extensión que emula este este menú lugares pues podemos entrar a la carpeta personal aquí ya veis cómo ha cambiado al con el tema no mix o un tomate realmente ha pegado un cambio radical de la muerte y ahora es algo vistosamente atractivo llamativo y que te produce un cierto un goce visual visual lo he dicho goce visual y dicho goce visual joder como estoy parezco a algunos latinos que hablan así sin ofender a la tienda por supuesto solamente pero y bueno las típicas carpetas el tenemos el gestor de archivos caja caja 1 182 algo parecido a tunar más completo como nautilus nautilus de genoma 2 y todo por aquí para la izquierda arriba muy bien preferencias pues podemos entrar a las preferencias de caja y tenemos algo realmente usable no como como nautilus en genoma 3 que no hay por donde meter la mano y que más tenemos que más tenemos pues tenemos tenemos aquí en en este en esta opción opción si sistema si tenemos también otro menú en cascada de preferencias y administración están las aplicaciones que no se muestran que no se muestran aquí en herramientas del sistema si me acuerdo que en genoma 2 era exactamente igual entonces si nos vamos a preferencias tenemos hardware para administrar nuestro hardware nuestra máquina internet internet y red las nuestras conocidas de red el cortafuegos el firewall otras pues viene cositas de que vienen aquí que veis que estáis viendo que yo eso no lo suelo usar el personal acerca de mí acerca de aplicaciones al inicio copias de seguridad bueno realmente vamos a entrar aquí aplicaciones al inicio y muy útil porque se puede poner o quitar cosas que queramos que no esperamos que arranque que arranquen con el sistema por ejemplo yo no tengo batería va directamente a luz la batería se me reventó hace años sino y va directo el cable de luz eléctrica esto se lo podría deshabilitar perfectamente el bluetooth no uso en de esto en linux lo podría deshabilitar perfectamente también haces así y lo desmarcas respaldos no uso copias no uso backup yo vivo al límite tampoco y no tengo impresora de 2006 se lo deshabilitamos también no en el vídeo se lo dejamos como es lógico el notificador de actualizaciones también y ya está vamos quitando lo que creamos que no nos hace falta y así iniciar iniciará un poco más rápido al no cargar tantos servicios al iniciar el sistema cerramos qué más tenemos por aquí y ya pues creo para para rematar esto voy a rematar esto y dirigirnos al centro de control realmente muy completo muy completo me gusta más que el dkd y tenemos aquí tenemos aquí estoy yo 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 con un pinguinito tenemos personal en diferentes grupos personal hardware sistema y otros y en personal acerca de mi apariencia del soporte lenguaje notificaciones menos principal ventanas y de verdad aquí hay una cosa que me ha sucedido a mí a ver si la encuentro si la encuentro donde estará anda andará bueno en ventanas pues podéis ir variar por el comportamiento de las ventanas pero yo me quería referir aquí a mate tweak aquí podéis marcar o desmarcar si queréis que se vean iconos en el escritorio venía marcado carpeta personal vamos a hacer para allá a ver si se ve y venía marcado la papelera yo se lo he desmarcado para que no para mostrar un escritorio más limpio interfaz esto no lo he tocado viene como está y ventanas aquí cambié el gestor de ventanas marco por compis y me cargué y tuve desde iniciar con una tti deshabilitar compis volver a evitar marco pasé una odisea tremenda terrible no se me mostraba no se me mostraban ni bordes de ventana ni la mitad estaban cortadas para la mitad y hasta que conseguí otra vez dejarlo en marco y yo lo achaco a que no tengo instalado compis por completo es decir porque lo he activado sin y sin instalar y compis y sin tenerlo en condiciones entonces no lo hagáis y vais a usar compis y vais a reemplazar al gestor de ventanas el marco por compis antes aseguraros de que tenéis compis totalmente instalado y totalmente funcionado por botones de la ventana está en modo tradicional a la derecha podemos ponerlo en modo contemporáneo izquierda no sé poco le han puesto contemporáneo y porque aquí contemporáneo contemporáneo supongo yo que significará con contemporáneo no sé y yo lo voy a dejar por el momento en la derecha la izquierda ya tengo mac por ahí se va a quedar y bien pues realmente es es un panel de control o un los drivers adicionales donde se pueden instalar los controladores propietarios de tu tarjeta gráfica aquí en mi caso mostraban los de los de se mostraban instalados lo de los de no veo o no 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 sé cómo se pronuncia y bueno pues simplemente marqué los propietarios los que ponen esta tarjeta de vieja solamente llegan hasta los 2 hasta los 300 4 125 en los marcas y aquí aplicar cambios y venía pase el centro y este que pone abajo nvidia 304.5 y un date nunca marco yo siempre marco que pone privativo probado que pone probado digo si está probado si alguien ha probado que es que funciona no pues vamos a marcar el el firmware para los procesadores intel bien bien instalado por defecto se instala por defecto y esto es esto último es el modem de 56k pero como eso ya no existe pues no lo instaló es decir el smart link este es el modem de motrola que trae este portátil de cuando los portátiles se conectaban y eso ya no sirve así que eso nunca se lo marcó bueno aquí es muy importante también la pestaña otro software hay que marcar bueno aquí los pepeas que ya que he instalado hace hace un rato este mediodía vamos a ver si podemos esto agrandar a esto ahí está pues vienen solamente estos dos arriba socios de canonical digo si canonical tiene socios que menos que agregarlos no hay vienen programitas que son interesantes que no viene al proyecto de oficiales que por el tema de licencias hay que marcarlo pues yo le he puesto el pp a del ubuntu hanbok del pantallín que es con el lado city pp a do city que este muchacho chino o asiático de cualquier país de asia que no sé si es de china de donde sea en paqueta el lado de city 2 1 1 para un tú también le aquí veis el repositorio de bueno este es el de la do city el repositorio pp a de los chicos de numix también hay que ponerlo el de simple skin recordar con el que estoy grabando este vídeo también hay que ponerlo eso en google ponéis los nombres de programas y luego os aparece al momento el handbrake para repear vídeo también hay que ponerlo audio recorder para grabar mi podcast también hay que ponerlo y el corebir el cliente de twitter vamos a abrir lo que estamos aquí coño que le he dado aquí sin querer y esto es para esconder las cosas no es para la otra cosa yo creo que estaba al menos por aquí el corebir que estará por aquí por internet que es también del pandallín de ubuntu hanbok es su pp a aquí veis el cliente twitter corebir que lo he puesto en un modo oscuro porque yo soy del lado oscuro como el darwin y cerramos los ramos aquí ya está eso los papeles que tengo creo que con esos pp a se puede vivir podría 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 te puedes bajar perfectamente vas al pp y te puedes bajar los paquetitos de manera individual en punto de instalador de manera manual con gdb o desde el terminal pero como me pilló un poco pero un poco sin ganas digo voy a agregar los pp así ya está y ya me olvido y según se vayan actualizando nuevas versiones en el repoppa pues se va actualizando juntamente con el sistema cuando yo haga un update que lo hago prácticamente diario en la sección hardware de nuestro centro de control de mate pues tenemos pues todo monitores ratón teclado gastado de energía en la sección sistema aquí en sonidos y sin sonidos en la hora aquí aquí vamos a ver el micro si está todo correcto si me parece por aquí el micro si entrada ahí está estoy hablando ok el sistema tenemos el que parte se viene cuando instalas el aparte no me he instalado de serie sudo apeteja instalse parter el lgdm no he tocado es para todo para para el gestor de sesiones ya lo dejo como está y está en nvidia no sé si lo he enseñado antes los 304.125 que son los legacy de nvidia los antiguos para tarjetas gráficas antiguas por ahora ya no lo no lo van a subir se queda ahí bien están porque realmente no no hace falta más sabemos que tenemos más por aquí tenemos por aquí sin act y también lo instalado yo el gestor del pacate sin apetit yo no podría vivir al final lo hago prácticamente cuando utilizo alguna que en ende bien o derivadas como punto y más derivadas de punto derivadas de derivados de punto derivadas de derivadas de derivadas de derivadas de debía y cuando uso alguna guía gráfica siempre sin act y eso es una cosa una cosa vamos a poner aquí aguanto pero esperáis que pronto me busquéis cosas que tengan junto ahí están todas las cosas que tienen junto pues los que tienen en la marquita verde apenas imperceptibles por el tema de con los que uso no pues están instaladas sin actividad es una maravilla de la ingeniería es un milagro de la ciencia bueno hubo un tus agua central que eso no lo quiero yo pero para los novatos está muy bien y que más tenemos la sesión otras pues tenemos la autoridad back house ya he dicho que yo no hago copias de seguridad sino no me sirve como sería como una especie de restaurar el sistema no me sirve no lo hago ni en mac ni en windows ni en linux ni en ningún sitio no no nunca uso copias de seguridad y bueno lo de lo que hemos vivido antes de software de hay para marcar la tape ahí y todo el tema y para crearte un disco votable de cualquier y de cualquier visto pues aquí tienes el start to disc creator de ubuntu pues qué pienso pues pienso que que un tomate puede ser una buena opción no sólo para equipos antiguos ojo si te gusta genoma 2 si te gustaba genoma 2 si te gusta un escritorio más o menos sencillo más o menos ligero bueno más o menos bastante ligero y no te gusta complicarte con con sales de ningún tipo pues puede ser una buena opción es una buena opción y bueno yo creo que la voy a dejar un tiempo un tiempito aquí tenéis el handbrake que seguramente luego este vídeo lo pasaré por handbrake para que ocupe menos peso para subir los youtube en caso de que pese mucho me encanta este software en linux en linux está en español y en mac no no sé por qué además no sepa en español y el linux sí ahí tenemos tenemos los linuxeros siempre nos estamos quejando de que lo peor es para nosotros pues ahora con handbrake es al revés nosotros tenemos el idioma español y los demás cuando no lo tienen que se jodan que se jodan como decía así a la de fabra no que se jodan la hija de fabra no bueno hubo un tu mate mate jaja que mate hubo un tu mate yo creo una buena opción creo que pienso que es para la gente que le gusta este escritorio argentino y para la gente que tenga equipos de pocos de medios y de muchos recursos en general para si te gusta si te gusta mate independientemente del equipo que tengas lo puedes usar y en su página web creo que recomiendan vamos a ver nuevamente ubuntu mate porque no recuerdo antes no recuerdo qué página era sebra mate.org o algo tengo muy mala cabeza ubuntu mate.org exactamente y bueno si nos vamos a por aquí tiene que venir por aquí tiene que venir cuáles son los requisitos mínimos para que ande que siempre aunque pongan unos requisitos siempre es un poquito más se lo tengo yo visto por experiencia si te ponen 250 de magas y tienes 500 no pasa nada entonces tienes 4 gigas mucho mejor no pero pero siempre hay que tener una máquina o más o menos 60 yo lo vi antes antes de hacer el vídeo los vi donde estaba vi donde estaba esto pero no lo encuentro ahora así como no lo encuentro el equipo ya se está empezando a calentar nuevamente cuando porque si tienes el el firefox abierto y el firefox comer ram menos manja no tengo todavía el google chrome y tengo el simple screen recorder que se está tirando bastante pues pues entonces empieza el ventilador de la de la gráfica el disipador gráfico pues empieza a decir aquí estoy yo y no te vas a escapar el team y bueno descargas básicamente hay poco más que ver no aquí aquí está aquí estaba haciendo tiempo para ver si encontraba en los requerimientos de hardware están por aquí hardware requerimientos y monitor bonito monitor también hay que decirlo de iMac una copia de la iMac de Apple lo han puesto aquí el de este dice mínimo un 213 hasta 150 megahercios no se lo creen en dios mínimo recomendado un correo 2 como tengo yo no el mío es un correo 2 en un correo 2 a uno como sea gigahercios mínimo de ram 512 megas recomendado 2 gigas yo tengo 2 gigas mínimo de espacio en disco 8 gigas recomiendo 16 no tengo ciento y algo un dvd votable pero es para hacer que tuve de poder deshacerlo mediante un usb de los usb un teclado y una tarjeta de vídeo una tarjeta de audio y unos altavoz decir lo típico para realizar cualquier sistema operativo independientemente que sea un tú que sea mate o que sea jaque o lo que quieras pues nada más nada más decir que eso voy a tomar la pantalla para que luego esto va a servir de de miniatura para el vídeo ok lo hacemos guardar y se guarda en escritura y como ganaba dos que la griega nada más esto ha sido una review un poco poco de manera porque yo no soy profesional para hacer reviews eso es la sombra helicóptero yo no lo soy pues de que os quería o la quería enseñar no esto sino mate o un tomate no lo otro pues por supuesto lo otro cada uno que se vea la suya ya está espero que os haya servido para algo o si no para nada por lo menos para teneros un rato entretenidos y bueno qué decir suscríbanse a mi canal dale al link si le ha gustado si le han gustado y me haréis muy feliz es yo es que escucho a los youtubers decir eso seguramente es que algo se ganará con eso yo no lo sé yo no tengo un monetizado el blog así que a mí me da igual pero bueno si os gusta mi blog así que y perdón no tengo monetizado en mi canal de youtube es decir que no le he puesto para que me ingrese nadie nada google en este caso así que si queréis suscribir suscribiros a mi canal de youtube y para ver los vídeos suscribiros darle al like si os ha gustado que yo sé de gente que nada más a o cinco segundos le va a dar dislike porque sé que no me traga y pero bueno así es la vida no nos vemos en otro vídeo chao chao